Debo dejarte ir, aunque me parte el corazón Debo dejarte ir, hoy día gana la razón Debo ocultar que siento este dolor Te doy la libertad Llegaste a mi vida cual agua oxigenada Curando las heridas de esta alma desgarrada Fuiste amor y paz, fuiste cura y magia Fuiste el ángel que me salva de mi propia desgracia La arquitecta de mis sueños, la brisecha canción Tomaste y reparaste los pedazos de este corazón Y el paraíso de tu abrazo fue mi abrigo Donde pecamos sin miedo al castigo Pero yo sé, nena, que tu mente vuela Que mi futuro no es el mismo que tus sueños Mira, tú eres cometa, perteneces al cielo Y no es justo que te tenga en el suelo Por eso Debo dejarte ir, aunque me parte el corazón Debo dejarte ir, hoy día gana la razón Debo fingir y ser un gran actor Debo ocultar que siento este dolor Y pensar que hemos vivido maravillas Que hemos visto juntos tanto florecer Fuiste tu despertar de una pesadilla De una vida a la que no quiero volver Pero veo que despías tu mirada A tus manos enredadas en el miedo Que no ves todo lo que tú significas Creo, amor, que para ti todo es un juego Debo dejarte ir, aunque me parte el corazón Debo dejarte ir, hoy día gana la razón Debo fingir y ser un gran actor Si vuelves, volverás Debo dejarte ir, debo verte partir Como un actor, ocultar mi dolor y fingir Darle las gracias al cielo por los momentos contigo Y recordar con cariño todo lo que he vivido Pero recuerda que hay bueno y malo afuera Y no estaré para ti cuando tú quieras Mira, bye, bye, mi cielo, sayonara, amor Que encuentre lo que busca, que sea mejor que yo Debo dejar de ti, aunque me parte el corazón Debo dejar de ti, hoy día gana la razón Debo fingir y ser un gran actor Si vuelves, volverás Bye, bye, sayonara Gracias por ver el video Gracias por ver el video